Desde hace tiempo ¿Será que tienes a alguien más? Alguien que te hace suspirar Y no has contado Si no me quieres ¿Para qué seguir fingiendo algo que ya no sientes? Si ya el amor se te acabó Pues buena suerte Yo no sufro por amor Me vuelvo inmune ante el dolor Ya soy más fuerte Y si te vas, te vas, te largas Pero ya Porque está claro que no sabes valorar Todo el amor que te entregué fue de verdad Lo que te di nadie lo puede superar Y si te vas, te vas, te largas Pero ya No soy de las que se acostumbran a rogar Se acabó el tiempo Deja todo claro ya Porque yo no espero más Si algo tienes que decir Dilo ya Pero si quieres callar No hay marcha atrás La puerta está abierta Coge tus maletas Y no vuelvan a rogar Y no vuelvas más A rogar Se acabó el tiempo Deja todo claro ya Porque yo no espero más Te largas ya Te largas ya Y no vuelvan a rogar Y no vuelvan a rogar Y no vuelvan a rogar